Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de The Division y hoy vamos a estar hablando del nuevo parche 1.5 que será lanzado hoy, bueno que más bien ya salió pero este video lo van a ver con un poquito de retraso porque mi internet es un retraso, demora muchísimo en subir los videos, tengo solamente 512 de subida entonces, bueno, es un lío. Así que el lanzamiento del parche es hoy 22 de noviembre para PC y Xbox One, luego el 20 de diciembre para Playstation 4, vamos a hablar un poquito de lo que trae este parche 1.5, vamos a hablar en características generales ahora, se añadirá un nuevo mundo que será el mundo 5 donde nos traerán ítems 256, nos enfrentaremos contra NPCs nivel 34 y las incursiones estarán disponibles en nivel heroico solamente para el mundo 5. Un dato muy interesante y personalmente me gustó muchísimo, añadirá nuevos ítems pero con nombres, ítems high end, por ejemplo tenemos una máscara de oxígeno de Joe Ferro que nos permitirá movernos, correr, disparar mientras estemos incendiados, yo la estuve utilizando en el PTS y la verdad que es muy muy útil para quien usa por ejemplo Firecrest que esté tirando granadas incendiarias o bueno en muchísimas más ocasiones hay que tener en cuenta que el daño igualmente nos hace, simplemente nos deja correr y bueno, disparar. Tenemos unas rodilleras de campeonato de short bows donde hace que las granadas tarden menos tiempo en explotar, pistolera de Coronel Bliss que hace una, bueno dice que una gran mejora para las armas secundarias, no sé si es aumento de daño, aumento de manejo o no sé exactamente a qué se refiere. Esta pistolera de Coronel Bliss para el PTS era diferente del talento, creo que al alcanzar 10 veces a tu objetivo con la pistola causaba interrupción además de aumentar 2% de daño por cada hit. Estaba bastante rota, además se la combinaba este talento con una 93R que es la pistola de ráfagas, entonces queda demasiado roto, me alegro mucho porque lo cambiaran, obviamente era muy útil pero bueno, vamos a un poquito de balance por ahí. Guantes de Skulls MC donde nos aumenta el daño si no tenemos ningún set, ninguna bonificación de algún set activas, eso viene perfecto para las wields high end que queremos armarnos, la verdad que voy a tener que hacer algo después con esto, está muy roto. Tenemos un chaleco antibalas de Barrett donde bueno, dice que potentes bonificaciones cuando las habilidades están en enfriamiento, no sé exactamente a qué se refiere, si bueno bonificaciones de manejo, de daño, si es para las armas, si es para nuestros ítems, nuestra ropa, no sé exactamente, no hay demasiada información, al menos yo no he encontrado. Tenemos una mochila, una bolsa de mensajero de Ninja Bike que se pierde menos botín de zona oscura y experiencia de zona oscura al morir. Como sabemos y como otros no, el daño a la protección de enemigos funciona ahora en jugador contra jugador, o sea ese talentito de destrucción que muchas veces lo evitábamos o lo usábamos simplemente para farmear, que era para lo que servía. Ahora también va a ser un cierto porcentaje de daño a la protección de los jugadores, o sea que vamos a hacer un poquito más de daño si tenemos este talento. Tenemos un arfeo al avance táctico, ese talento que estaba muy roto que se lo utilizaba en la build de One Shot, donde cada metro que recorríamos nos aumentaba 2% el daño, ahora este talento aumenta el daño pero hasta un máximo de 30%. Además en el PTS lo máximo que duraba el talento activo eran 5 segundos cuando antes te duraba 10. Y algo muy importante que me pareció extremadamente bien es el aumento de la capacidad de nuestro alijo a 150 objetos, eso va a ser mucho más cómodo a la hora de guardar nuestras cositas que siempre estábamos a tope con el alijo, ahora vamos a tener un poquito más de espacio. Bueno pasaremos a hablar ahora de los botines, recompensas y vendedores. Los NPCs tienen la posibilidad de soltar materiales de fabricación, cuanto más altos sean nuestro mundo, del 1 al 5, mejores serán los materiales que conseguiremos. Y bueno hablando de algo muy importante ahora que son las armas, los talentos, bueno tenemos celeridad que aumenta la bonificación de velocidad de recarga, antes era 15%, ahora pasará a ser un 25%. El talento providencia que aumentaba 60% el daño de la última bala de nuestro cargador no estará disponible en el mundo 5, ni tampoco la vamos a obtener en el recalibrado de las piezas 256. Y los talentos únicos como apresurado, concentrado y disciplina dejan ser exclusivos de la PP19, G36 y SVD, o sea que se van a generar aleatoriamente a lo largo de todas las armas. Un cambio en el manejo de las armas, por ejemplo, se aumenta el retroceso del disparo sin apuntar, el disparo desde la cadera, con respecto al disparo apuntando, con el clic derecho, para quien bueno. Dice que la intensidad del efecto depende de cada arma, obviamente hay armas que tienen un poquito más de estabilidad, más de precisión que otras. Este cambio afecta a los rifles, a las ametralladoras ligeras, a los rifles de asalto, subfusiles, escopetas y pistolas. Con respecto a los subfusiles, tenemos una Vector 45 ACP y Vector 45 ACP de la primera oleada, se aumenta el cargador, la capacidad del cargador, de 20 a 25 balas. O sea, la van a hacer un poquito más viable, porque lo que tenía la Vector era, bueno, tenía ciertas patadas a los costados, su cargador era de muy poca capacidad, además de su cadencia no era la mejor. La MP7 la aumentan un poquito el daño, la aumentan un 9%, va a ser un poquito más viable, no se van a morir del todo. Las MP7, vamos con las ametralladoras ligeras, se reduce ligeramente la bonificación de daño contra objetivos que no estén acubiertos para las ametralladoras ligeras de puntuación de equipo 256. Se le reduce el daño a la M60 un 3%, a la M60 y a la M249, que es un arma que no se utiliza demasiado, yo al menos nunca usé una y no he visto a casi nadie usar esta arma, la M249. Tardarán un poquito más en llegar a la precisión máxima, vieron cuando comenzamos a disparar que la mira se cierra, bueno, tardará un poquito más. No es demasiada diferencia, creo que esto lo hicieron exactamente lo mismo con la MG5. A la tragabalas se le va a reducir el daño un 13%, es que va a quedar inutilizable. Para mí las armas con nombre, como la Caduceus, la tragabalas, la Pacan, tendrían que tener una cierta mejora con respecto a todas las armas comunes que haya en el juego. Para que, bueno, hagan honor a su nombre. Lo que podrían hacer es, bueno, reducir la posibilidad, la probabilidad de que nos caiga. Pero la gente que tenga un arma de estas que pueda, bueno, marcar la diferencia, que sea difícil de conseguir. Ahora hablaremos de las escopetas y las malditas escopetas con el auto apuntado. Se le reduce el daño a la cabeza de 80 a 60%. Por ejemplo, la Agua Fiesta se reduce la puntería del arma al estar a cubierto. La verdad que esta arma es, para mí, a mí pensar es inútil. Porque tenemos muy poco daño. Obviamente nunca la utilicé para PVP. No sé cómo rinde. Pero como nunca vi un jugador con esta arma, me imagino que no es demasiado buena. Y se le reduce la puntería al estar a cubierto. La verdad que es algo que, bueno, va a ser. Es un cambio que va a pasar desapercibido. A la M870 se le reduce el daño base un 12%. El M870 es un arma que, bueno, que usé muchísimo. Y es una de las mejores escopetas de bombeo para mí. Ahora arrancaremos con los 12 tipos nuevos de arma que se añadirán al Mundo 5. Tenemos una amatralladora ligera MG5 que es todo en el PTS de la 1.4. Y ahora en el actual PTS, bueno, que ya pasó. Es impresionante. Absolutamente todos los jugadores utilizaban esta arma. Tenemos la MG5 y la MG5 de infantería. Tenemos el rifle de asalto FAMAS que va a traer un talentito. Está muy bueno, que se llama Sin Complicaciones, que va a aumentar nuestro daño 15%. Este talento de la fama se verá afectado cuando le agreguemos el arma en puñaduras que nos den estabilidad o precisión. Cuanto más manejo tenga el arma, este talento menos daño hará. En rifle de francotiradores tenemos el modelo 700, el M700 táctico, M700 carbón, que es uno de los rifles más bonitos que he visto en este juego. Es impresionante, es una locura. Este rifle ya lo quiero tener, quiero que se termine de cargar la puta actualización. Subfusil USC rediseñado, un subfusil UMP45 policial, UMP45 táctico, una pistola Rino chato, pistola Rino común y una pistola Rino especial. Es tipo un Magnum, pero un poquito más bonito, el daño es bastante similar. Y se añaden cuatro armas supremas con nombre. Tenemos una Rino dorada, un rifle de asalto MDR urbano, una Tommy Gun y la mejor, tenemos una Thompson M1928. Esto es una locura. Y en los lotes de equipos tendremos una pequeña variación. En último recurso, a la cuarta pieza, cuarta bonificación, donde desactivamos granadas cada 15 segundos, ahora vamos a activar cada 8 segundos. El credo del cazador, como dije anteriormente en otro video, a la tercera pieza el daño a la cabeza se reduce de 20% a 10%. Se añadirá un nuevo set, que es el set Frontline, donde a la segunda pieza tendremos 15% de protección contra enemigos de elite. Tercera pieza, tercera bonificación, 30% de salud de escudo antidisturbios. Y a la cuarta pieza, la cuarta bonificación, nos permite usar un subfusil mientras cargamos el escudo, pero no tendremos probabilidad de crítico. Ahora hablaremos un cachito de las habilidades, por ejemplo, el pulso va a aumentar su reducción de enfriamiento. Las curaciones, por ejemplo, el desfibrilador, aumenta la curación a los aliados un 10%. La sobredosis, reduce la autocuración en un 10%. Y aumenta el enfriamiento un 10%. Quiere, esta gente quiere que nos muéramos todos. La extracción de apoyo a todos sus mods, excepto el inmunizador, va a aumentar la duración un 10%. La bomba pegajosa, la habilidad base y la bomba de proximidad, se reduce el enfriamiento un 10%. Y el modificador, boom, se reduce el enfriamiento en un 4.8%. Por ejemplo, de 105 segundos a 100 segundos. La mina buscadora, la modificación racimo, se reduce el efecto del sangrado en un 25%. De 8 segundos a 6 segundos, pero el daño total del sangrado es exactamente el mismo. Y hablando de ultis, el vínculo táctico aumenta la duración en un 8.3%. Por ejemplo, de 12 segundos se nos va a 13 segundos. Vínculo sobreviviente, exactamente la misma modificación. Además de arreglar muchísimas cosas, muchísimos errores en la jugabilidad, en el rendimiento, habilidades, ultimates. La página la dejaré en la descripción, es la página oficial de The Division. Así que bueno chicos, esto ha sido los cambios más importantes que he notado que trae la actualización. La idea es hacer un video bastante brevecito para esa gente que, bueno, habrán muchos que ya tienen la actualización y que ya están jugando. Yo la estoy descargando en este momento, me demora muchísimo porque la internet es muy baja aquí en mi ciudad. Habrá mucha gente que ya lo tendrá, pero habrán muchos que todavía no se la descargaron, que la están descargando o que juegan en PlayStation 4. Que les va a tardar un poquito más la actualización, lamentablemente. Para que vayan teniendo una idea de lo que se nos va a venir. La verdad que esta es una actualización que va a mantener vivo The Division por un buen tiempo más. Está muy buena, principalmente por el DLC Supervivencia, que tendremos muchas horas de juego para estar ahí. Y bueno chicos, espero que les haya sido útil. Si te sirvió, deja esa manito arriba. El link de la web oficial de The Division lo dejo en la descripción por si quieren leer un poquito más de las mejoras que se vienen. Las correcciones de errores, mejor dicho. Y si quieres estar pendiente del próximo contenido que voy a estar sacando en mi canal, suscríbete. Nos estamos viendo en la próxima. Tema niggas. Ready, aim, fire.